Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Doménico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante cuatro semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Medellín, el día de hoy, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. ¿Qué es el mundo de mi noticia? ¿Qué es la película? El día de hoy, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Bueno, estamos en Medellín. ¿Para que quede en la película? 21 de septiembre del 2016 vengo de Armenia Ibagué siempre confundo Armenia y Ibagué ¿cuándo va por Ibagué? bueno, ¿qué expectativas? ¿qué esperas lograr hoy? pues mejorar mi problema de habla la tartamués pero eso es como por ratos ratos en los que estoy como tenso en los que voy a entalgar alguna conversación por ejemplo aquí estoy hablando normal normal eso sí, es como por ratos y también cuando voy a decir algo cuando voy a exponer también y pues eso listo, dos también otra cosa sería por ahí alergia, alergia las alergias, al polvo el miedo también ¿a qué? no sé, como equivocarme el estrés los celos que otra cosa ser como más decidido para las cosas indecisión 7 y no, pues ¿qué más? no, pues ya sí, sí, señor rabias madre, sí, sí, señor ¿qué otra cosa? culpas también sí, señor culpas y pues ya ¿quién se ha muerto? que te haya afectado abuela, abuelo que me haya afectado no, nadie no no sí, es muy temeroso para tomar decisiones temerosito sí listo vamos a comenzar a ver qué sacamos estaban mis papás un día discutiendo y mi papá estaba muy bravo y yo tenía mucho miedo y me escondí debajo del del comedor a mi papá se leía estaba muy apurecida y estaba discutiendo muy fuerte con mi mamá y cuando terminó la discusión él se fue muy bravo ¿estabas pequeña? sí perdonamos a ese alegón por haber asustado al niño sí perdonemos a ese alegón perdonémoslo 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 por haber asustado al niño perdonémoslo 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 fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito agradable puede ser unas montañas un bosque o aprendiendo a montar en bicicleta o subido a un árbol o elevando una cometa ¿qué colocaste? subiendo a un árbol estoy subiendo a un árbol y montando en cicla y montando en cicla qué bonito pues disfruta esos momentos gózalos y ahora con eso tan lindo en tu corazón y en tu mente ve profundo a otro momento que te afectó si era de día o de noche de día es de día mi hermano me está molestando mi hermano me está molestando me produce mucha miedo me produce mucho miedo me dice cosas malas me dice cosas malas me molesta me molesta ¿cómo se llama? Tatareto ¿cómo? me dice Tatareto ¿y él cómo se llama? Mauricio quiero hablar un momento con Mauricio permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de unas tres y cambias uno, dos, tres cambia Mauricio ¿tú eres mayor o menor que Luis Alejandro? mayor mayor ¿y tienes más hermanos? sí ¿y Alejandro es el menor? sí ¿y tú lo molestas? sí lo molesta ¿por qué lo molesta? ¿así es tu hermanito? porque quiero que caiga en cuenta de lo que tiene y que aprenda a solucionar sus errores pero si se lo dice de buena manera él puede aprender pero si se lo dice molestando él no va a interiorizar ese mensaje al contrario te coge rabia sí pero yo entiendo eso porque me supongo que tú no eres psicólogo ni estudiaste psicología tú no tienes por qué saber lo que son normas de comportamiento con los hermanitos ¿tú quisieras que tu hermanito te perdone por eso? sí bien déjame hablar un momento con él Luisito ¿perdonamos a Mauricio por no saber de psicología? sí lo perdonemos perdonémoslo el que va a saber de psicología perdonémoslo y ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito agradable ya ahora con eso tan lindo en tu corazón en tu mente vea otro momento que te afectó mis amigos burlándose ¿qué te dicen? me molestan me arremean dame el nombre de uno que te está arremedando Diego quiero hablar con él Diego ¿estás arremedando a Luis? sí ¿por qué? no sé me gusta molestarlo no un momento lo estás arremedando lo estás imitando ¿o no? sí cuando uno imita a alguien es porque le gusta lo que hace o como lo dice de lo contrario no lo imitaría ¿usted imitaría a un cabrón? no ¿imitaría a un mal parido? no ¿no? ¿usted imita a alguien que a usted por alguna forma por algo que sucedió le gustó? sí eso es verdad ah bueno ¿tú quisieras que Luis te perdone por eso? sí bien déjame hablar un momento con él ¿cómo te llamas tú? Diego Diego bien déjame hablar con Luis Luis Diego no había entendido no había captado que él te estaba lo que llaman imitando o arremedando y él ya te pide perdón por eso ¿lo perdonamos? sí lo perdonamos perdonémoslo ahora busca profundo otro momento en el que alguien te hizo sentir mal los amigos ajá ¿qué están haciendo? estamos hablando como entre cinco ajá y iba a decir algo y me equivoqué y empezaron a molestarme yo pregunto ¿quién no se equivoca? mi abuelo decía todo el que tiene boca se equivoca todo hasta Dios se equivocó ¿o no? sí hizo un negro que le ayudara y ese negro le torció le puso competencia a grir el infierno abierto las 24 horas hizo Adán y se lo vio hacer a la compañera se equivocó se la tuvo que improvisar de una costilla hizo la creación y se equivocó y para arreglar el error cometió otro más grande envió discundiluvio universal que acabara con todo para volverlo a hacer en fin los errores han sido cantidad los errores de Dios entonces será que una criatura humana no se ha equivocado sabiendo que somos espíritus que vinimos aquí como a un colegio a aprender materiales no robar no matar no violar acercarme al distante practicar la caridad la compasión la justicia manejar correctamente el dinero el poder controlar los instintos respetar mi cuerpo en fin cantidad de cosas que aquí enseñan a eso vinimos a aprender nadie nació aprendido nadie todos nos equivocamos entonces perdonamos a esos ignorantes que no entendieron que tú estás en un proceso de evolución y de aprendizaje perdonemos esos ignorantes perdonemos los perdonemos los perdonemos los fuera ahora en ese espacio que quedó libre continúa colocando cosas lindas bonitas felices ¿qué colocaste? la primera vez que gané un campeonato ajá entonces colócas el campeonato y ahora con ese amor con ese orgullo de campeón ve profundo a otro momento que te afectó que te sentiste mal con alguien no hay nada no encuentras entonces vamos a buscar el origen de la tarta modés de la supuesta porque no la hay vamos a encontrar qué fue lo que sucedió no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu puedes viajar por el cosmos a otra época otra vida otra gente otro cuerpo puedes haber sido mujer hombre o extraterrestre viaja profundo y encuentra el origen de la dificultad para veces a veces porque no es siempre fluir con el habla ¿qué estás imaginando? no puedo imaginar nada entonces imagina una situación en la que hay gente y vas a hacer por ejemplo una exposición quiero darme cuenta que sucede me levanto del asiento me levanto del asiento paso al frente paso al frente y a la hora que tengo que comenzar a responder ¿cuándo comienzo a responder? se me dificulta ¿se me dificulta? porque estoy muy muy nervioso estoy muy nervioso cuando ya entro en más confianza cuando entro en más confianza empiezo todo bien maravilloso maravilloso pero ahora vamos a ver o entender que estaba causando los nervios si estuvieran si estuvieran haciendo una exposición hay en esos países árabes donde hay control de ISIS estos fanáticos religiosos que le cortan la cabeza a la gente que no les parece si fácilmente si te equivocas pierdes la cabeza pero yo pregunto ¿estás allá o estás acá? acá y acá los fanáticos religiosos no tienen la costumbre de cortarle la cabeza a la gente lo más que hacen es sacar la Biblia te la ponen al frente y te dicen yo te conjuro en nombre de Cristo eso es todo claro está que si quieres conservar esos nervios seis meses más lo puedes hacer o vamos a buscar que los orino que le causó miedo al niño a hablar en qué momento alguien lo regañó hablar en público ajá con mis amigos ajá y ahí estaba las molestias las que me molestaban me molestaban eso me generaba nervios me generaba nervios y miedos ajá dame el nombre de alguno que te molestaba Felipe quiero hablar con él uno dos tres cambio Felipe buenos días buenos días me das tu versión qué fue lo que ocurrió con Luis Alejandro estábamos jugando en el parque entonces él iba a decirnos algo y se puso muy nervioso y me empezamos a molestar por su problema del habla problema ¿cuál problema Felipe? tartanudeada usted no ha oído decir que el que es caballero repite o nunca ha escuchado eso no pues ya lo acaba de escuchar el que es caballero repite ¿y qué problema hay en que repita? ninguno ningún problema hay que repita yo cuando estaba estudiante repetí un año yo perdí primero de facultad y lo repetí y le mandé una carta a mi papá diciéndole para que él se enterara le dije papi profesores felices conmigo emocionados con mi presencia me piden vuelva a estar con ellos el año entrante mi papá me respondió hijo te felicito veo que realmente tú te haces quererte los profesores eso es repetir entonces perdonamos a los que no entendieron eso y Felipe te perdonas tú también por haber molestado a Luis Alejandro entonces Felipe perdónate por no haberlo entendido ¿quién no se ha aprendido? nadie a hablar se aprende hablando a cantar cantando a caminar caminando a correr corriendo a saltar saltando todo es un aprendizaje en la vida nadie no se ha aprendido mi nieto tiene dos años de edad y se le entiende muy poquito lo que dice pero yo sé que él está aprendiendo es mi nietecito uno de los tres que tengo entonces me extraña Felipe que no haya sabido eso que no haya entendido que nadie no se ha aprendido y que hablar se aprende a hablar pero en fin más vale tarde que nunca por lo menos Felipe está reconociendo que te equivocaste y le pides perdón a Luis Alejandro Luis Alejandro ¿lo perdonas? sí perdonémoslo ¿perdonamos también al resto de la gallada? a todos perdonemos a toda la gallada no saben lo que dicen y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? momentos felices con mi familia entonces hagamos algo ahora que estamos colocando momentos felices le voy a proponer algo vamos a mirar las tres alternativas posibles en el momento en el que estás con tus amigos opción uno Luis Alejandro el ignorado el transparente el que nadie tiene en cuenta para nada ni se dan cuenta que está ahí opción dos Luis Alejandro el mala vibra mala onda mala leche como dicen argentinos el que le daña el genio a los que están ahí que no quieren estar con él le sienten la mala vibración opción tres Luis Alejandro el buena onda buena vibra el que transmite alegría el que hace reír y está demostrado que la risa es un remedio infalible tanto que Robin Williams un actor norteamericano que hace poco falleció se hizo famoso con una película en un hospital para niños en la que él hacía el papel de médico y se ponía nariz de payaso los hacía reír y los niños sanaban más pronto porque la risa sana la risa libia si todo el mundo riera no habrían guerras entonces que bueno que hay esas tres opciones uno el invisible el transparente el ignorado el celoso el que nadie tiene en cuenta dos el mala leche el mala vibra el mala onda el celoso el que le daña el día a la gente y tres el buena onda el que los hace reír el que le transmite alegría el apóstol de la felicidad de esas tres opciones ¿cuál te gustaría con tus amigos? la tres ¡claro! ¡claro! yo estoy de acuerdo contigo el buen humor el buen amor abre las puertas del éxito o de Carrefour o de Jumbo pero las abre entonces colocamos el tercero entonces coloquemos el tercero el alegre el feliz el que hace reír el que les tome el pelo a los amigos anda vamos a tomarle el pelo un rato a tus amigos a reírnos con ellos tartamudeales pero intencionalmente que en fin ya usted sabrá cómo hacerlo vamos a reírnos todos a pasar un rato chévere tómales el pelo oye ¿qué hacen? y todos empiezan a reírse a reírme y se ríen eso eso qué rico que lo vas a reír qué rico que compartes porque se ríen y se siguen ríen claro claro él es un apóstol de la alegría de la felicidad en ese momento está haciendo pasar un rato agradable se ve que maravilla lo que es el amor el perdón entonces ahora con ese sentimiento de alegría vamos a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo cuando me duro de las personas les pongo apudos los molesto vea doña Rita en la escuela nos enseñó que los verbos tienen tres tiempos futuro qué es lo que ha de suceder presente qué es lo que está sucediendo y pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio qué es lo que ya ocurrió entonces aquí la frase correcta es le ponía apodos a mis amigos me burlaba de ellos porque el pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio tiene las terminaciones aba ia era entonces sí te burlabas si es cierto te los gozabas haciéndote el que repetías y tartamudeabas si eso es cierto pero lo hiciste reír te los gozaste un rato pero eso ya va a terminar o no o se quiere seguir burlando y gozando a sus amigos no ah bueno entonces de aquí en adelante era fue estuve lo hice pasado ¿listo? sí entonces ahora sí vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo con los celos ah eso sí es terrible si los ácidos corroen los metales los celos corroen las relaciones ¿a quién le va a gustar que el que suponemos su compañero de confianza le esté diciendo no te creo no confío cámbiame esa película por otra de vaqueros ¿quién la llamó? ¿por qué se estaba riendo? ¿por qué tanto misterio? ¿qué es esto que hay aquí? ¿por qué se demoró? ¿a quién le va a gustar? ¿a usted le gustaría? no a nadie le va a gustar que el otro le esté diciendo es que no le creo es que no confío a nadie eso acaba con cualquier relación afectiva si el amor es todo lo contrario te creo confío te amo disfruto tu presencia pero ¿qué presencia va a disfrutar la otra persona cuando que se supone el compañero está haciendo le todos los reclamos como un policía de investigación un interrogatorio y le voy a poner el ejemplo con un pajarito imagínate que a usted le regalara una jaula y en la jaula una calandria una pajarita muy bonita y usted todos los días le pone el alpiste el plátano maduro le cambia el agua le arregla el nido pero como es una jaula la pajarita tiene que estar saltando del palito de arriba al palito del centro del palito del centro al piso de la jaula así se la pasa hasta que un día en la escuela te llevaron de paseo al bosque y allí por primera vez en tu vida escuchaste a las calandrias cantar en la libertad y entendiste que la que tú tenías en la jaula en la casa no estaba cantando era la forma como las calandrias lloran el cautiverio esa tarde cuando el niño llegó a la casa lo primero que hizo fue correr a donde estaba la jaula y la abrió la calandria toda temerosa se acercó a la puerta abierta y al ver el bosque cercano algo en sus genes internos le hizo mover las alas con fuerza y voló al bosque el niño destruyó la jaula no quería más jaulas magia ahora varios días a la semana viene una calandria se posa en el alar del balcón de la alcoba del niño y le canta él la miró bien y descubrió que es la misma la que le dio la libertad pero ahora sí canta ¿cuántos hay que convierten el corazón en una jaula y colocan allí dice que a los seres queridos los encierran los ahogan los asfixian no le dan espacio yo te invito a que abras hoy esa jaula llamada celos si se va al bosque cercano y no regresa es que no quería estar contigo ¿y quién va a estar con alguien que no quiere estar con uno? no necesitas la jaula si se va al bosque pero ahí mismo regresa y está contigo ¿para qué la jaula? sobra y si no se huela se queda ahí contigo ¿para qué la jaula? por donde lo miremos sobra ¿entonces retiramos esos celos? sí retirémoslos se los dije se los advertí se los recomendé que hoy se iban vámonos vámonos celos se los advertí se los dije vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito puede ser un bosque o una playa o montañas algo agradable una playa una playa muy bonito ¿y qué es la playa? libertad eso es la playa libertad para correr por la arena libertad para coger un bote irte a lo profundo del mar libertad para ponerte un equipo buceo y bucear por los arrecifes eso es la playa libertad entonces coloca mucha libertad mucha alegría y ahora con esa playa de amor en tu corazón ve profundo a otro momento que te afectó mal genio mal genio imagina dos pantallas en la pantalla de la izquierda coloca un joven más o menos de 16 años mal genio explosivo forforito listo a encenderse impaciente intolerante como dicen los españoles cojonudo gruñón enojón y en la pantalla de la derecha coloca a Luis Alejandro sonriente paciente tolerante buen genio feliz positivo optimista y supongamos que van a condecorar al mejor bachiller al joven ejemplar y entrevistan a los dos al de la izquierda explosivo mal genio intolerante poco aguantador mirada ecólico expresión de pirata del caribe a veces como perro rabioso y entrevistan al de la derecha a Luis Alejandro sonriente positivo optimista alegre paciente tolerante a cual de los dos consideras tú que le dan la medalla honor al mérito al tolerante claro claro al de la derecha a Luis Alejandro el buen amor el buen amor el buen humor todo eso abre las puertas del éxito ahora sí ¿cuál de los dos tú quieres ser a partir de hoy? el buen aliento intolerante entonces permiso yo retiro el de la izquierda y me lo llevo para el zoológico y advierto que lo que lo que una jaula que diga animal prehistórico en vías de extinción altamente peligroso favor no acercarse a la jaula ay yo lo retiro yo retiro es intolerante mal genio explosivo forforito gruñón yo lo retiro yo lo retiro yo lo retiro out le traduzco out en inglés es fuera entonces fuera 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 y ahora sí coloca el de la derecha alegre sonriente paciente tolerante ejemplar ejemplar a seguir ¿cómo te sientes? bien observa en un espejo tu nuevo look y dime ¿qué tal? excelente excelente super super entonces déjalo ya definitivo y ahora con ese amor que sigue creciendo y creciendo ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo el estrés a no hacer las cosas bien a que no me salgan las cosas estrés a que no me salgan las cosas bien pues entonces según eso el más estresado es Dios Aurelio ¿y por qué Dios es el comandante del estrés? muy sencillo hizo un ángel portador de luz su nombre es Luzbel o Lucifer dice que muy hermoso y le ayudaba en su creación y él lo llevaba al purgatorio lo llevaba bueno eso no existía eso lo crearon después pero lo llevaba al paraíso y un día ese negro se le torció ¿qué más? se lo vio hacer la compañera Adán ¿qué más? un día le dijo a Abraham Abraham, Abraham tú me amas claro que si Yahvé Padre mío te amo demuéstramelo Padre ¿y cómo te lo demuestro? mata ofréceme en sacrificio a tu hijo mayor a Isaac Dios Yahvé es muy duro lo que me pides recuerda que yo soy papá y es que a ustedes le olvidó que también soy papá soy el papá de todos los creados no, no, no si me ama mate a Isaac Padre lo voy a hacer lo voy a hacer con dolores del alma pero tú me lo pides y entonces Abraham llamó a Isaac Isaac, Isaac recoja leña que nos vamos para el monte a sacrificar un cordero y el joven que era muy obediente recogió la leña y cuando estaba por ahí en el monte Abraham lo tiró al suelo con una llave de yudo le aplicó una llave de karate lo amarró y lo iba a quemar y en ese momento Yahvé que todo lo ve porque por eso llama Yahvé quiere decir que ya lo ve detente, detente ya me di cuenta que si nada más desamárralo él lo desamarró pero quien le sacó a ese muchacho la rabia que le recogió al papá por saber que por fanatismo religioso le iba a matar ese muchacho murió rabioso en ese tiempo que psicólogos o psiquiatras iban a ver y todo por Yahvé que todo lo ve pues bien ese es el estrés el saber que las cosas no van a salir bien que pueden fallar o sea que el más estresado era Dios pero yo pregunto que le dieron de bonito a ese tal número a tal tres Oscar tú que tienes estrés y tú Margarita estrés y tú Juvenal estrés se puso de moda y resulta que de bonito no tiene nada ese tal tres hasta pronunciarlo suena como tensionante números bonitos escogido por la naturaleza el cinco cinco dedos en las manos cinco dedos en los pies cinco sentidos el cuerpo humano cinco continentes el planeta cinco vocales el alfabeto cinco letras la palabra vencer ganar éxito todo lo bonito tiene cinco bueno y como llaman el billete de la lotería lo llaman quinto y uno le dice al señor que la vende me da el favor y me vende un quinto de la lotería ¿por qué? porque mi abuelo decía no hay quinto malo cinco hoy tú puedes cambiar y retiramos ese tres y lo cambiamos por un cinco y hagamos un ensayo simulativo imagínense que usted se encuentra con unos amigos y usted les dice que tiene estrés Dani le van a hacer caso no se lo dicen porque le da pena pero lo piensan otro loco con el cuentico del tres no se lo dicen ahora imagínense que usted les dice que tiene cinco y verá como se les dio una sonrisa en el rostro les cambia la energía les da buena vibra haga el ensayo mientras usted hace el ensayo yo tomo café primero con el tres y luego con el cinco ¿qué tal? ¿cómo les ve con el tres? mal mal, pésimo como a todos les dio por tener que el tal estrés ya ni caso le hacen ¿cómo les ve con el cinco? bien súper de maravilla entonces quitamos ese estrés retiremos ese estrés yo lo retiro lo retiro fuera, fuera, fuera fuera, fuera ahora en ese espacio donde estaba el tres coloca tranquilidad despacio pero bien hecho el famoso general el famoso general francés Napoleón cuando iba a salir a algún sitio le pedía al edecán que lo ayudara a vestir pero sabes que le decía joven ayúdame a vestir despacio que estoy deprisa eso parece una contradicción vísteme despacio que estoy de afán pero no es contradicción Napoleón se dio cuenta que cuando lo vestían de afán deprisa quedaba mal vestido y tenía que volver a repetir la acción pues el edecán entendió lo que le decía a Napoleón y lo vestía despacio cuando él estaba de afán entonces ahora sí imagina que hacen las cosas despacio pero mejor hechas no digo que bien hechas porque a lo mejor no quedan bien porque somos humanos no le quedaron bien hechas a Dios van a quedar bien hechas a mí pero por lo menos quedan mejor hechas si las hago despacio entonces coloca bastante despacio y bien hecho pues lo mejor posible que nos vamos a equivocar si somos humanos pero de los errores se aprende hay unos científicos de la NASA egresados de la Universidad Harvard y están en un laboratorio haciendo 100 experimentos bueno bueno y que son los experimentos ensayos esos son los experimentos y ensayos para que para ver si funciona y no se supone que son de Harvard y no se supone que están contratados por la NASA como lo más inteligente y lo mejor si pero todos esos lugares tienen laboratorios para hacer experimentos supongamos que ninguno de los 100 experimentos funcionó esos científicos de la NASA se felicitan y dicen ya encontramos 100 maneras de no hacer el producto ya las encontramos y supongamos que uno de los experimentos si funcionó dicen felicitaciones ya encontramos una de las maneras de hacer el producto pero los científicos aprenden de lo uno o de lo otro ellos dicen de los errores se aprende para los científicos no hay fracasos no hay derrotas hay oportunidades de mejorar entonces retiramos ese sentimiento que tenía de temor a fallar o fracasar retirémoslo 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 y más bien aprende los errores como los científicos de la NASA fuera ahora en ese espacio coloca confianza la confianza es algo maravilloso tanto que muchos presos salen de las cárceles confianza los coloca bastante ¿cómo te sientas? bien súper espectacular de maravilla ¿sí? ahora con ese sentimiento de amor que crece y crece de bienestar busca profundo a ver si encuentras algo más que te hizo sentir mal indecisión indecisión es por inseguridad sí y resulta que la inseguridad no la podemos quitar y le voy a explicar por qué no si a usted le diéramos seguridad de que lo que va a hacer funciona lo perjudicamos empecemos por los científicos de la NASA si ellos tuvieran seguridad de que ese experimento va a funcionar entonces para qué el laboratorio entonces hay que cerrar el laboratorio al cerrar el laboratorio hay que despedir a los empleados del laboratorio hay que cerrar las fábricas que hacen instrumentos del laboratorio ya para qué instrumentos si eso va a funcionar entonces imagínate como se empieza a afectar la economía nacional pero ahora supongamos que yo soy estudiante y el primer día de clases el rector que es muy amigo de mi familia llegó al salón y me dijo Aurelio tenga la seguridad de que usted gane el año y me hizo así unas palmaditas en el hombro y se fue como él me dio seguridad que yo gano el año porque él era el rector me volví grosero con los profesores no me pueden echar no volví a hacer tareas para qué van a hacer tareas me voy de rumba más caro que estudiando que investigando que anatomía que geografía que pendejada pudiendo ir a rumbear bien muy rico yo voy a ganar el año cuando había que hacer experimentos y maquetas gastar la platica que necesito para rumbear comprando cartulina comprando cosas eléctricas para hacer un experimento y productos químicos a que se me ensucie la ropa no yo voy a ganar el año pregunta ¿el rector me hizo un favor dándome seguridad? no me perjudicó me volví el estudiante más maqueta de todo el colegio no aprendí nada ahora segundo ejemplo soy obrero en una fábrica que está controlada por el sindicato y el sindicato con sus huelgas logró que estipularan que a ningún sindicalizado lo podían echar de la empresa y yo estoy sindicalizado soy obrero pertenezco al sindicato un obrero que no pertenece al sindicato tiene que hacer 500 piezas en el día voy a hacer yo 500 me voy a poner a cansarme a correr hago 300 relajado el hombre tranquilo y cuando tengo ganas de ir al baño me llevo el periódico me siento allá mientras el organismo defeca yo leo todas las noticias despacio no me pueden echar pregunta ¿la empresa se favoreció dándome seguridad? se perjudicó y a lo mejor el día de mañana se quiebra y te podría poner más ejemplos donde la seguridad lo que hace es estancar al hombre bueno y para que la inseguridad para que se capacite para que estudie para que se prepare para que compita si yo tuviera seguridad que voy a ganar esa competición ahí en esos juegos olímpicos me pongo a competir o me pongo a entrenar para que si yo voy a ganar vea la inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz donde haya luz busque que en alguna parte viene una sombra y donde haya sombra busque que en alguna parte viene una luz porque van juntos el uno y el otro donde haya un ser humano habrá inseguridad o de que se casa o de que no se enferma o de que no lo despiden del empleo o de que llegue a tiempo a tomar el avión pero hay inseguridad eso es parte del ser humano bueno y la indecisión es consecuencia de la inseguridad pero es una consecuencia equivocada la indecisión estoy en un parangón o hago esto o hago lo otro hago cualquiera en los dos el que el corazón le diga que me equivoqué retrocedo echo reversa todo en la vida tiene reversa yo le pregunto las bicicletas pueden rodar de para atrás tienen reversa las motos también ruedan de para atrás tienen reversa los carros tienen reversa los trenes tienen reversa los burros tienen reversa un burro puede caminar de para atrás pues haga de cuenta que usted le va a meter a un corral y él no quiere entrar hacia que lado camina hacia adelante o hacia atrás hacia atrás los aviones tienen reversa claro en pista tienen reversa en el aire también Aurelio en el aire un avión tiene reversa si Aurelio y eso cuando se lo voy a explicar cuando en acrobacias aéreas el piloto coge la avioneta hacia arriba hasta que ya el motor no la logra hacer subir más la avioneta se detiene temporalmente en el aire y luego comienza a caer en reversa de cola y es ahí cuando el piloto hace lo que llaman un spin un giro un loop endereza la avioneta el público emocionado abajo aplaude y luego ahora si ya la pone hacia adelante pero por un momento puso la avioneta hacia atrás y el público emocionado aplaudió todo tiene reversa un taxista cuando está buscando una dirección echado por una calle que está sin salida ¿qué hace el chofer del taxi? ¿reversa? ¿o no? todo tiene reversa entonces ¿qué tengo que decidir? le pregunto al corazón ¿cuál coges? ¿A o B? B, listo que no era por B me devuelvo y cojo por A ¿o usted en alguna parte firmó un documento donde diga yo Luis Alejandro me comprometo no echar reversa nunca en mi vida ni lo busque que no lo va a encontrar ese documento no existe ¿o usted lo firmó? no, usted no firmó eso nunca o sea que puede echar reversa 70 veces 7 dijo Jesús que podríamos echar reversa 70 veces 7 Pedro el apóstol de Jesús echó reversa claro que echó reversa fue capaz de negar a su maestro que no lo conocía Judas discípulo de Jesús echó reversa claro que echó reversa traicionó a su maestro los otros 10 apóstoles que le quedan echaron reversa todos ninguno le ayudó a cargar la cruz entonces retiramos ese temor que tenías a tomar decisiones seguridad no vas a tener nunca ni la busque que no la va a encontrar porque eso es lo que nos motiva a superarnos a estudiar a trabajar mejor pero que nos vamos a equivocar no vamos a equivocar que vamos a fallar vamos a fallar somos humanos pero del error se aprende entonces retiramos ese temor y retirémoslo fuera ahora en ese espacio que quedó libre que quieres colocar los momentos en que me he ido bien exacto los momentos en que te ha ido bien y los que te ha ido mal aprendiste nada se perdió un atleta para poder competir es mucho lo que tiene que entrenar muchas las veces que se va a caer muchas las veces que no va a llegar de primero pero de eso él aprendió nadie nació aprendido entonces coloca mucha aceptación de mis errores y de los tuyos también ¿listo? sí ahora busca profundo a ver que más quieres cambiar o retirar hoy el miedo a entender una conversación pues retíralo porque hace rato que tú y yo tenemos una conversación y muy bien sí pero primero miremos con quién se tiene una conversación alternativas miremos las varias uno una conversación con una estatua de mármol en un parque ¿tendrías miedo hablarle a esa estatua de mármol? no listo entonces ese miedo queda retirado opción dos una conversación con un elefante del circo ¿tendrías miedo? no o sea que ese miedo hablarle a un animal queda retirado opción tres hablarle a un esqueleto del cementerio ¿tendrías miedo? no o sea que ese miedo queda retirado a los esqueletos pero ahora yo pregunto que es una persona ¿tiene esqueleto? sí ¿por dentro tiene una tripa larga llena de aguamasa? sí ¿tiene una tripa con caca con mierda por dentro el colon? sí ¿tiene una vejiga llena de abrines? antes ya entendí lo que es una persona es un esqueleto forrado en piel con caca por dentro con orina y con mocos es una persona pregunto ¿tendrías miedo de hablarlo a una persona? no nada entonces retíralo no lo necesitas para nada retirémoslo retíralo completamente y ahora sí vamos a probar en vez de una persona va a poner varias pero ya sabes son varios esqueletos en vez de ser una tripa van a ser varias tripas en vez de ser unos mocos van a ser varios mocos en vez de ser una libra de caca van a ser 20 libras de caca porque hay más personas ahora sí háblale a esa reunión de esqueletos eso sí háblale de algo que sepas no te vayas a meter en el lío de hablarles de la maternidad de las gallinas porque nos encartamos porque si les dices que primero fue el huevo te van a preguntar ¿y qué gallina lo puso? y si les dices que fue primero la gallina te van a preguntar ¿y de qué huevo salió? entonces no les hables de eso que te encartas habla de cualquier otra cosa de fútbol o de atletismo o de los árboles del bosque o de la libertad de los pájaros y yo espero a ver cómo te va háblale a esos manes hola muchachos ya vieron el partido de Barcelona fue muy bueno Messi jugó muchísimo igual que el partido del Real estuvo muy bueno pero no más bien del Barcelona ¿cómo les pareció a ustedes? eso me gusta lo que acaba de decir darle oportunidad a ellos de que también hablen eso me gustó porque hay gente que se apodera de la palabra y no hacen sin hablar mierda y mierda y no dan chance a los otros de que también hablen eso que acabas de decir ahí me gustó porque le das oportunidad de que participen estuvo muy bueno ¿cierto? vamos a ver qué pasa en el próximo partido lo vemos luego chao muchachos súper espectacular ahora vamos a ver otro momento donde los esqueletos sean distintos no sea esa relación como de tanta amistad que tienes con tus amigos vamos a una reunión más informal con gente que incluso ni conozcas puede que conozca alguno pero el otro no pero al final estamos en esqueletos todos entonces háblales pero recuerda lo que hiciste con tus amigos dale oportunidad a ellos también de participar hola mucho gusto me llamo Alejandro y tú ¿cómo te llamas? yo estoy en grado 11 en el colegio San Simón ¿y tú dónde estudias? oh qué bueno me alegro muchísimo por ti hablamos luego chao ¿cómo te sentiste? bien super de maravilla de igual a igual vas muy bien ¿quieres probar en otro momento o te consideras ya bien? otro momento vamos a otro momento incluso por lo más difícil como agente y desconocidos hola ¿cómo están? me llamo Alejandro soy amigo de Juanita donde estudian yo estudio en San Simón estoy en grado 11 y ustedes yo quiero estudiar el ingeniero sí y ustedes que quieren estudiar ok bueno me alegro mucho y que han hecho como han estado yo muy bien bueno hablamos en otra ocasión chao super super de maravilla super 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 muy bien ahora el diploma de honor la graduación una exposición inventa una exposición inventa tú el tema imagina que estás ahí en el atril ahí en el teatro eso está lleno de esqueletos de los que sabemos personas y háblales y háblales yo quiero ver cómo nos va porque esto va a ser la graduación tuya como expositor la graduación tuya como orador buenos días el tema el tema de hoy con que les vengo a hablar es la ignorancia de la gente de cómo la gente se comporta en reuniones en charlas fiestas y en más proyectos sociales algunas personas se creen muy importantes tanto en la comunidad y no ven que lo que se va haciendo está mal dejan sus impulsos a un lado y hacen otras cosas que creen que se le ven bien pero en realidad no puedes ir a tomar agua mientras tanto ¿qué hacen los oradores profesionales? mientras tomas agua puedes hacer lo que llaman los toreros cambios de tercio cambias de tema y así queda más variadita la cosa a la exposición poco a poco vas aprendiendo a los profesionales y cómo aprende a los profesionales así como está siendo usted poco a poco otra otro tema que les vengo a hablar es sobre los cambios en la sociedad como las personas actúan de diferente forma para hacerse ver para hacerse ver bien con otras personas y en realidad no son lo que son realmente ya que quieren agradar en la sociedad y con sus amigos sus familiares personas conocidas para que les venga a todo mundo y no son lo que realmente son no dicen lo que realmente sienten no hacen lo que realmente quieren hacer sino lo que las demás personas quieren que hagan maravilloso puedes ir a tomar agua otra vez y le vuelves a hacer cambio de tercera vas muy bien hemos dicho ya pareces un profesional ya lo que sigue aquí en adelante es práctica porque es que la práctica es lo que hace el maestro la gente toma otro poquito de agua y vuelves y les cambias el tema y ahí terminaríamos para que no quede muy largo porque una exposición muy larga también puede cansar a la gente es mejor bueno corto y sustancioso bueno otro tema sobre el amor porque no debes sufrir por amor si realmente le importas a la persona que te quiere o tú quieres a veces tú sufres pero no debes sufrir debes ser confiado con tu pareja amiga amigos no importa lo que hagan si algo pasa es porque Dios lo quiso así ni para bien tuyo y esto sería la exposición listo mira los aplausos te das cuenta corto y sustancioso super de maravilla ya aquí en adelante lo que sigue es practicar y practicar y practicar y eso te va haciendo cada vez mal maestro es el hábito el que hace al maestro ¿cómo te sientes? bien super ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? no busca profundo busca en todos los rincones a ver que encuentras sí vamos a buscar el origen de la alergia que la estaba causando tú eres espíritu y como espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo puedes viajar por el cosmos a otra época otro lugar otra gente encuentra alguna vida en la que el polvo el polen o algún producto químico te afectó encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo con la manipulación de cualquier cosa viví en zonas desiérticas viví en zonas desiérticas ¿hieras hombre o mujer? hombre era trabajador trabajador en zonas desiérticas ¿la época era vieja o reciente? reciente ¿cómo te llamabas allí? Federico ¿qué nacionalidad tenías? egipcio ¿egipcio? ¿cuántos años tenía Maomeno Federico? 34 ¿eras casado o soltero? soltero ¿con quién vivías? solo ¿cómo era el lugar en el que vivías? con muy poca vegetación muy poca agua poca comida y trabajaba para conseguir todo esto ¿entonces eras pobre? sí ¿tu salud era buena o mala? fue buena hasta que empecé a trabajar mi salud mi salud fue buena hasta que empecé a trabajar gracias al polvo a la arena y afectó el polvo a la arena desde ese momento tuve problemas con mi salud ajá ¿y muere a consecuencia de eso? sí ve al final quiero ver si muere anciano o joven ¿y qué sucedió? tuve un problema en mis pulmones muerte por problemas en los pulmones y gracias a esto fallecí ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo? sí ¿estás ya en la luz? sí ¿tú esta va a pedir un favor? pide permiso a la luz para sanar hoy a Luis Alejandro entendiendo que lo que te sucedió en ese desierto en esa arena debe terminar con la muerte del cuerpo allí ya dejarlo finiquitado entonces si la luz autoriza tú puedes retirar hoy la alergia de Luis Alejandro sí, acepto perfecto entonces Federico procede a retirar del cuerpo físico de Alejandro la alergia aplícale el bálsamo mágico sanador ese bálsamo es maravilloso es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético aplícale el bálsamo por todas partes que la alergia que tenía quede completamente sana bien bueno Federico muchas gracias continúa tu proceso en la luz que la parte del universo te acompañe siempre déjame ya con Luis Alejandro ahora Luis Alejandro vuelve a hacer un escaneo una revisión completa de tu ser a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar que a veces empiezo unas cosas y no las termino eso es el proceso normal le hago un ejemplo imagínese que un jovencito de 15 años porque estaban de moda los tatuajes se hizo tatuar el cuerpo por todas partes pero que se puso en los tatuajes como estaba de moda Mickey Mouse Pato Donald el hombre araña Superman la amiga de Popeye eso fue lo que se hizo de tatuajes y ahora un hombre de 45 años no se atreve a ir a la playa porque al quitarse la camisa allí en la playa aparecen todos esos tatuajes de Mickey Mouse la novia de Popeye y demás como se siente ese hombre bien o mal mal terrible y porque se siente mal por las decisiones que tomó un niño o un jovencito de 15 años las tomó por él no si el de 15 años se quería tatuar que se ponga tatuajes autoadhesivos o que se puedan borrar porque no sabemos si el hombre de 30 o el hombre de 40 va a estar de acuerdo con eso pues bien en los proyectos que uno emprende tenemos exactamente lo mismo supongamos que un joven de 10 años vio como un muy buena cosa hacer algo muy buen proyecto para el de 10 años pero resulta que el de 12 que ya está más maduro más grande dice no 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 me gusta y no lo voy a terminar porque va a terminar lo que empezó uno de 10 que a mi no me gusta no yo voy a hacer algo que a mi me guste como de 12 años que tengo y el de 20 que piensa igual hombre que es que el de 19 empezó una cosa y me voy a sentir mal si no termino lo que empezó el de 19 pero no me gusta lo que el hizo porque lo tiene que terminar entonces lo ha empezado claro ya lo ha empezado que eso le empezó el de 19 y a él le gustaba eso al de 20 no eso son las cosas que uno no termina porque las empezó otro más joven que uno o era más viejo no imposible imposible Sócrates decía imposible que sea más viejo era más joven entonces a veces uno no está de acuerdo con eso porque uno va madurando hasta Dios dejó cosas empezadas o Dios ya terminó la creación entonces si la terminó ¿por qué hablan de la evolución? Dios empezó a ese negro a ese tal lucifero satanás no ha podido terminar con él se lo tiene que aguantar no si uno terminara las cosas se estanca ya que más va a ser si no tiene nada más para hacer entonces aceptamos que hay cosas que no terminamos y es algo completamente natural sí eso aceptemos eso si es que quieres hacer algo más duradero y que si lo termines entonces proyecta la cosa bien proyectada ahora que tienes 16 años cosa que el de 20 diga uy guau me gustó ese 16 lo planeó muy bien lo craneó bastante yo voy a continuar eso me gustó y lo voy a terminar eso sí podemos hacer ¿vale? entonces hágale peso ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar nada más nada más entonces listo para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar ese hombre nuevo que ya eres sí entonces ubícate en ese paisaje de montañas y bosque que te gusta disfrútalo yo voy a contar de uno a cinco y con cada número va regresando lentamente al presente abrirás tus ojos al llegar a cinco uno te sientes ligero te sientes liviano como el primero dos sigue regresando olvida lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas tres te sientes feliz contento positivo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionalmente alegre cuatro preparado que va a regresar el hombre más feliz de todo el universo más feliz que una lombriz preparado cinco despierta ¿cómo te sientes? muy bien súper ¿recomiendas esta experiencia a otras lombrizos? sí la recomiendo si te cubro digitalmente que no te veas ¿permites compartir la experiencia? sí la permito compartir ¿la permites? bueno entonces no te muevas yo giro la cámara la rushing la 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 sea ¡Gracias!